Nosotros venimos desde diciembre presentando proyectos para seguir con la continuidad de trabajo que teníamos con la gestión anterior, que veníamos trabajando una vez al mes. Era otro contexto económico, era otro contexto sanitario. Hoy la situación amerita que nosotros podamos trabajar más seguido, que tengamos más días de trabajo. No se nos ha respondido nada en concreto, lo único que se ha... desde el Ejecutivo no nos han respondido nada. O sea, no se han expedido con ninguna nota, no nos han llamado por teléfono, no han respondido a los mails, nada. O sea, es un silencio total. Y por otro lado, el Consejo Liberante la citó a la señora Silvia Lencinas para, digamos, darle a conocer que nosotros habíamos ido con este reclamo a ellos. Y ella presentó una nota diciendo que desde marzo hasta ahora se había ocupado del tema. Pregunto, si desde marzo ahora se ocupó del tema, ¿por qué nosotros no pudimos trabajar de marzo hasta ahora? Según ellos, hay una ordenanza, que es la 0715, que dice que se pueden realizar actividades culturales sin fines de lucro dentro de la Plaza Sobremonte. Es una decisión política que eso pueda ir más allá de acuerdo a la realidad concreta del entorno, de lo que nos toca vivir. Es decir, a ellos desde el enero de este año se les habilitó, desde el Ejecutivo, la posibilidad de trabajar todos los sábados cuatro horas. Desde enero. A la Feria Franca. A la Feria Franca, sin solución de continuidad, hasta la fecha. O sea, todos los sábados, arman cuatro horas. De hecho, estamos felices que los compañeros productores puedan ofrecer sus productos y haber podido tener una continuidad de trabajo desde enero hasta ahora. No es culpa de ellos que nosotros no armemos. En realidad es una decisión política el que ellos armen y nosotros no. Hace un año que no podemos trabajar. Es terrible para nosotros. Hay familias por debajo del índice de pobreza, hay familias que comen una vez por día, hay familias que no tienen para comprarle un par de zapatillas a los chicos. Realmente estamos muy complicados. Hay necesidades de toda índole. Hay gente que se ha quedado sin casa porque no tiene para el alquiler y aparte no hay dentro del municipio una contención que vos digas uy, me quedé sin casa, el DNU dice que no me pueden desalojar, voy y el municipio me defiende. No pasa.